Durante la COP16, la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero se convierte en el epicentro de la cultura y la biodiversidad, con atractivas exposiciones y programación académica para que propios y turistas se programen. Vamos a tener más de 16 actividades, exposiciones, jornadas culturales, calicómicas, exposición sobre la María, un encuentro de jóvenes de todo el país, fuera de eso una exposición que es la más gigante de río, 16 actividades en todos los sitios de la biblioteca, desde la parte externa adentro, y gratuitas total y absolutamente para el deleite de todos los vallecaucanos y de las miles de visitantes internacionales que vamos a tener. Desde hoy los visitantes pueden disfrutar del Festival Internacional Cali Comics, que conecta la narrativa visual con el cuidado ambiental. Los interesados podrán acceder a toda la programación especial para la COP16. Toda la información está disponible en www.bibliovalle.gov.co